Sean bienvenidos una vez más a su canal ElectroDol En el video de hoy aprenderemos a crear un semáforo con los tres colores usando simplemente el circuito integrado CD4017 Prácticamente les explicaré el funcionamiento del esquemático electrónico Además crearemos una tarjeta PCB y para que se vea mejor también crearemos una carcasa en forma de semáforo ¿Te interesa? Pues no te despedes del video Antes de empezar con el proyecto les recomiendo que se dirijan a la descripción para descargar los materiales necesarios del proyecto Aquí nos encontramos en la parte del esquemático electrónico Tenemos nuestro dispositivo estrella que es el 4017 Prácticamente es un contador de periodos Esto quiere decir que va a ir encendiendo en sus salidas secuencialmente que va a empezar desde el Q0 hasta Q9 Quiere decir que tiene 10 salidas Y lo que se va a encender secuencialmente vamos a aprovechar para poder encender los LEDs o las luces de un semáforo Tenemos prácticamente el LED verde, tenemos el LED amarillo y también tenemos el LED rojo Para el LED verde vamos a juntar 4 salidas y para el LED amarillo vamos a juntar 2 salidas Y de la misma manera para el último LED que sería el LED rojo vamos a juntar 4 salidas Ahora me estarás preguntando por qué has colocado diodos en cada salida En principio vamos a tener un alto en un determinado momento Entonces todo lo demás va a estar en bajo Entonces sin estos diodos haría un corto Prácticamente estos diodos evita el cortocircuito Imaginemos que aquí en la primera salida tenemos un alto Por este diodo pasa el alto porque está configurado de manera directa Y acá vamos a tener un alto Sin embargo este alto ya no va a regresar a la salida Q0.1 Donde se encuentra un bajo Este dispositivo en las salidas solo tiene un alto en un determinado momento Todo lo demás está en bajo Por eso se le coloca a cada una de las salidas un diodo Acá vamos a tener un timer 555 que nos va a dar los pulsos respectivos para el pin 14 del circuito integrado 4017 Y un potenciómetro lo cual nos va a definir el tiempo de encendido de estos LEDs Y finalmente vamos a tener una salida de relay cuando hay un alto en el LED verde Esto para poder encender el hombrecito caminando Listo señores prácticamente esto es todo en cuanto al funcionamiento del esquemático electrónico Finalmente veremos la simulación respectiva Le vamos a dar en play Tenemos un alto Y ahí podemos observar Que poco a poco va bajando un alto Listo Justo en esta parte cambia al LED amarillo Obviamente el LED amarillo solo tiene que encender un corto de tiempo Ya tenemos en el LED rojo Listo Ya pasó al LED verde Y el LED está encendido Ahora cuando pasa al LED amarillo El LED se desactiva Pasa al normalmente cerrado Con este potenciómetro podemos reducir el tiempo de encendido de los LEDs Lo cual indica que vamos a tener pulsos mucho más rápido Ok Ahí podemos observar Que pasa más rápido De LED a LED Pero pues obviamente los LEDs del semáforo no se va a encender tan rápido Así que lo vamos a dejar en su capacidad máxima del potenciómetro Bueno señores no se preocupen por la simulación Les voy a dejar todos estos materiales en la descripción del video Para que tú mismo lo puedas simular Y de esa manera observar los comportamientos de cada uno de los dispositivos Ahora vamos a pasar al diseño PCB Como se trata de un proyecto pequeño y que no ocupa muchos componentes He usado dispositivos con pines pasantes o True Hold Y quedaría más o menos de esta manera Tenemos los LEDs de simulación En esta parte tenemos la salida de relé Tanto normalmente abierto y normalmente cerrado Y por acá será la alimentación de 5 voltios Ojo la alimentación va a ser de 5 voltios Honestamente es muy sencillo de realizar Pero como siempre yo voy a mandar a fabricar mi tarjeta AJLC PCB Para ello me dirijo a su página web Y le voy a dar en cotizar ahora En esta parte voy a agregar mi gelber Y más abajo tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestros gustos y necesidades En realidad podemos elegir la cantidad de tarjetas PCB que queremos Y también podemos elegir el grosor de la tarjeta Y más abajo tenemos para elegir el color de la tarjeta Tenemos color morado Tenemos color rojo Tenemos color amarillo Azul Blanco Negro Bueno en realidad el verde es mi color favorito Así que me quedo con el color verde Prácticamente el precio por las 5 tarjetas es de 4 dólares Y más abajo también tenemos la opción de elegir el método de envío Así que ya depende mucho de la urgencia que necesitas la tarjeta PCB Considero que un precio promedio sería de FedEx International Package Bueno esto es a mi país Supongo que para tu país probablemente sea un poco más barato Le damos en Save to Cart View Cart Y finalmente lo único que nos quedaría es pagar por nuestro prototipo PCB Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa Bueno señores aquí ya tenemos la tarjeta completamente ensamblado Vamos a ver las entradas y las salidas que tenemos en esta ocasión Obviamente solo tenemos una entrada que sería la entrada de alimentación Y tenemos la salida o las borneras del relé Esto lo he habilitado para poder encender el proyecto anterior que hicimos Que era un semáforo de un hombrecito caminando Cuando el semáforo esté en verde habilitará al hombrecito caminando a través de este relé Aquí tenemos un potenciómetro de 20K para poder regular el tiempo de encendido de las luces Así que ahora vamos a alimentar y veamos el correcto funcionamiento Procedemos a encender la alimentación de 5 voltios Empezamos con el LED verde En realidad tengo el tiempo un poquito alargado Así que como les había mencionado puedo ajustar con este potenciómetro Ya pasó al LED rojo Y ahora tendría que volver al LED verde Y acá todavía tenemos algunos pines que es de GND LED rojo, LED amarillo que sería yellow y LED verde Lo que vamos a hacer es extender a un pequeño semáforo que veremos más adelante Ahora lo que voy a hacer es hacer las conexiones para poder encender todo este circuito De tal manera que el hombrecito simule caminando Obviamente eso tiene que hacer cuando esté en el LED verde Ya hice las conexiones pertinentes Entonces cuando llegue a verde se tendrá que encender el hombrecito caminando Como normalmente vemos en los semáforos Y sí, efectivamente El hombrecito empezó a caminar Esto solo cuando el semáforo estaba en verde Y CMN Los maúdates Los maúdales Los maúdales Pastora Los maúdales Los maúdales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.